La rotación en la presidencia de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA, cobraría forma en el organismo rector del balompié, toda vez que algunas confederaciones consideran dar impulso a esta propuesta. A borde con el diario Frankfurter Allgemeine de Alemania, la rotación sería como la que se planteó para organizar la Copa del Mundo, de tal forma que cada año haya un presidente distinto y que represente a cada una de las seis confederaciones que actualmente existen. El periodo actual de un presidente de la FIFA dura cuatro años. El actual mandatario, el suizo Jan Infantino, ya anunció su intención de postularse para un segundo mandato en junio de 2019. En total, el jefe de la FIFA puede gobernar hasta un máximo de tres periodos. Más noticias en MSN por FIFA GATE, dan cuatro años de cárcel a ex jefe del fútbol de Brasil. Video de AFP Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Denuncian fallas en juicio de ambientalista hondureña asesinada La familia de Berta Cáceres denunció el miércoles que el juicio sobre el asesinato de la activista hondureña se encuentra en una fase crítica porque el juzgado quiere abrir la audiencia de pruebas sin haber agotado la fase de investigación. AFP Senado aprueba allanar residencias de Kirchner en Argentina El Senado de Argentina autorizó el miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública. AFP Sin embargo, muchos se enredan al pagar o cobrar bolívares con cinco cerros menos. AFP Un cancelar 0-0-1-5 Configuración desactivado HDHQS De lo dan cuatro años de cárcel a ex jefe del fútbol de Brasil Dan cuatro años de cárcel a ex jefe del fútbol de Brasil AFP Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Denuncian fallas en juicio de ambientalista hondureña asesinada AFP 1-24 Senado aprueba allanar residencias de Kirchner en Argentina AFP 1-12 Confundidos por reformas Venezolanos temen más inflación AFP 1-22 Hawái se prepara para la furia del huracán Leina AFP 1-24 Monitorean daño ambiental en Amazonía peruana AFP 1-22 Réplica de magnitud 5,7 Sacudió Venezuela AFP 1-7 Difunden imágenes del daño A la Amazonía peruana AFP 0-59 Senado decide se autoriza allanar residencias de Kirchner AFP 1-14 Bosque submarinos de la Patagonia resisten al cambio climático AFP 1-7 Wall Street suma un nuevo hito Casi 10 años sin derrumbarse AFP 0-54 Una exhibición artística Con alimentos de fieltro AFP 1 dan 4 años de cárcel El ex jefe del fútbol de Brasil AFP 1-5 Tomar ropa prestada para resistir la moda desechable AFP 1-36 El primer videojuego con símbolos nazis en Alemania AFP 1-58 Pareja argentina gana mundial de tango en categoría pista AFP 1-25 Conoce el supermercado de productos de fieltro AFP 1-14 Siguiente 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 ¡Gracias!